Bruno Montano, nos traes una novela que está considerada las mejores novelas de la historia de la literatura y yo te voy a preguntar por qué. Se trata del Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, que yo sepa ya al menos dos películas, la de Robert Redford y la de Leo DiCaprio. Y una anterior en la que el protagonista era Alan Ladd. ¡Qué bueno! Alan Ladd hacía de Gatsby. También siempre rubietes así, en el caso de Alan Ladd le ponían, ¿cuándo besaban las actividades? Un taburete. Y luego les enfocaban por encima de la rodilla porque era muy bajito. Sí. Mi abuelo lo llamaba El Rojet. El Rojet. Mi abuelo era un gran aficionado al western y Alan Ladd tenía muchas películas de western. Raíces profundas. Y mi abuelo lo conocía por El Rojet. Sí. ¿Por qué está considerada una de las mejores novelas de la historia de la literatura? O por menos una de las grandes del siglo XX y una de las grandes novelas americanas. Exacto. Está conocida como la gran novela americana por excelencia. Pues al principio no triunfó, de hecho a él le preocupó mucho al principio porque no vendía. Él había escrito previamente otra novela a este lado del paraíso que vendió muchísimo en muy poco tiempo. Una novela que escribió a los 21 años y se vendió muchísimo. Pero El Gran Gatsby no. Empezó muy mal. Luego, muchos años después empezó a venderse y bueno, es una, como tú dices, una novela emblemática, la gran novela americana y una de las obras maestras de la literatura. Pero, ¿por qué? Yo tengo que reconocer que la primera vez que la leí... Es que me pasó lo mismo. No me pareció tan gran cosa. Exacto. Por eso dices, bueno, está bien, pero... Sí. Luego he hecho lecturas posteriores y la verdad es que cada vez que la he vuelto a leer me ha gustado más. He ido pillando más cosas y cada vez me ha gustado más. Yo creo que también por la fascinación del autor, de Fitzgerald, que es una persona también con una vida fascinante, con un perfil encantador. Raymond Chandler decía, por ejemplo, que es uno de los pocos escritores encantadores que ha dado la historia de la literatura. Y yo creo que su literatura transmite, además de una melancolía, por una parte transmite melancolía y cierto tono agridulce, también transmite mucho encanto. El encanto seguramente de los años 20, el glamour de los años 20, de los locos años 20 de América. Recordemos que esta novela se publicó en 1925, en plena era del jazz, ¿no? Y Scott Fitzgerald y su pibón de mujer eran unos fanáticos de los clubes nocturnos y unos bebedores empederridos. ¿Solo bebida o también algún productito más? Yo creo que solo bebida. Mucho champán, por ejemplo, que le sentaba fatal a Zelda, a su mujer, pero a pesar de eso bebía muchísimo. Pero yo creo que droga no, por lo menos no he leído yo que tomaran droga. Alcohol muchísimo. Sí, sí, alcohol. Y durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, y muy lindo. De hecho, Hemingway, que era amigo personal de Fitzgerald y que lo conoció en París, de hecho, en París era una fiesta, habla mucho de su relación con Fitzgerald. Dice que por culpa del alcohol no llegó a explotar como grandísimo escritor y por culpa de Zelda, que era la que le hacía beber, porque era muy marchosa y una de las mujeres más guapas del siglo XX, por lo menos decían que era la más guapa de Nueva York y muy festera. O sea, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y detrás de un borracho hay otra mujer que, venga, tírali, Francis, che, che, Francis, tírali una otra. Pero yo creo que en esa época eran todos, todos. Eran todos. Era Humphrey Bogart. Que Hemingway diga que el otro era muy veedor, precisamente el que no era abstemio. Claro. Me contó, hace poco cené con Santiago Posteguillo y me contó una anécdota, no sé si la conoces, de Faulkner, Fitzgerald y Hemingway. Y es más o menos, se la reproduzco, pero era una maravilla poder escucharse la Posteguillo porque te la daba muy precisa. Faulkner y Hemingway mantienen una relación siempre de amor-odio, sobre todo porque Hemingway, yo creo que en el fondo sabía que Faulkner era mejor escritor. De hecho, a mi Hemingway cada vez lo aprecio menos como escritor. Hemingway escribe Las nieves del Kilimanjaro, que el protagonista es un trasunto de Scott Fitzgerald. Porque en aquel momento Scott Fitzgerald era un tío que estaba en una depresión profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Hemingway, siendo tan amigo de Fitzgerald, en realidad usa a Fitzgerald para componer su personaje de Las nieves del Kilimanjaro, que no sale muy bien parado. Además, primero le dan el novel a Faulkner y luego años después se le dan a Hemingway. Eso a Hemingway lo llevaba muy mal. Entonces Hemingway le envía el manuscrito de Las nieves del Kilimanjaro a Faulkner, pidiéndole su opinión. Oye, ¿qué te parece esto? Y Faulkner no le contesta, no le contesta, no le contesta. Y eso iba rayando y crispando a Hemingway. Y este cabrón, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me contesta? Finalmente, ya cuando le dan el novel a Hemingway, le envía un telegrama y le dice, oye, dime si te ha gustado o no, pero dime algo. Y Faulkner le contesta solo una palabra en el telegrama de respuesta. Le pone Fitzgerald. Como diciendo, tú eres un mamón que ha traicionado a tu amigo y entonces por eso no te he dicho nada y por eso nunca te lo perdonaré. O sea, la anécdota es, hombre, la recrea mejor cuando la cuenta el propio Santiago Posteguillo. Claro. Pero la anécdota es buena, es buena. Sí, sí, la recuerdo, la recuerdo, sí. Entonces, Fitzgerald, se lanza la bebida, escribe el gran Gatsby. Sí, y luego sigue escribiendo, pero no consigue el éxito que había tenido a los 20, 21 años, que tuvo un éxito enorme, enorme sobre todo en Estados Unidos. Comentábamos antes, por ejemplo, que escribía relatos y cuentos breves que publicaba en revistas chic de la época y que llegaban a pagarle 3.500 euros de principios de siglo por un relato. O sea, se hizo millonario, escribió un centenar de relatos por los que le pagaban 3.500 euros. Se hizo millonario, él estaba fascinado por los ricos, por la vida de los ricos, quiso vivir como un rico. A mí siempre me ha fascinado Gil Hefner. Se pulió todo el patrimonio en alcohol, en fiestas, en viajes, y eso no hizo que escribiera mejor. De hecho, Hemingway decía, por culpa del alcohol, por culpa de Zelda, que lo arrastra a las fiestas, no escribe. Porque siempre está de resaca y en esas condiciones no se puede escribir. No te creas. Que se lo pregunte a Bukowski, por ejemplo. Estoy disfrutando muchísimo con su diario. Lo voy a acabar hoy. Es muy bueno. Sí, sí que es un gran escritor americano, caray. Un grandísimo escritor. ¿Qué más tenemos que saber del Gran Gatsby? Voy a contar una anécdota muy interesante, ya que tú has contado una, voy a contar yo otra. Porque Scott Fitzgerald era un hombre muy inseguro. Y claro, con el pedazo mujer que tenía, aún más. Además, ella era... Era ligerita de cascos. Sí, digámoslo así. Le puso los cuernos con un aviador francés, un héroe de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y tal. Es que claro, ¿qué vas a hacer contra un aviador francés, héroe de guerra? Eso es... Es que... Pero aún hizo algo peor. Le dijo a Hemingway... ¿Has visto el silencio que ha habido? De algo peor y todos. ¿Peor que hacer contra un aviador francés, héroe de guerra? Es lo peor que puede hacer una mujer con un hombre. Le dijo que la tenía pequeña. ¡Ostras! Claro. Le dijo, Scott, la tienes pequeña. Y con eso jamás vas a hacer disfrutar a ninguna mujer. Ni siquiera cosquillas. Y entonces... ¿Le dijo eso? Sí, sí. Lo traumatizó. Pobre Francis. Con razón. Estaba ahí con la bebida. Quedó con Hemingway en París a comer y le dijo, tengo que contarte algo muy importante. Quedaron a comer... Y encima se lo contó a Hemingway, que era un bocaso. Vamos. Y en los postres le dijo, estoy muy preocupado porque mira lo que me ha dicho Zelda. ¿No te bajarías conmigo a los baños, me la miras y me dices qué opinas? Se bajaron a los baños Hemingway y Fitzgerald. Se la sacó. Hemingway dijo, no, pues la tienes normal. Normal. Una cosa normal. Y lo dejó tranquilo. Pero bueno, no se curó nunca de ese trauma. De hecho, él estaba preocupado porque él también tenía un amante y le preocupaba no poder satisfacerla con esa cosa. No quiero poner un aprieto a una de las invitadas que tenemos aquí. María del Pozo, muy buenos días. Hello. Otra de las razones para aprender inglés que a mí me encantaría. O sea, ¿tú llegas a leer en inglés? Sergio, ¿tú crees el que mejor habla inglés de la pandilla? Es que a mí cómo me gustaría leer en inglés, por ejemplo, el Gran Gatsby, las novelas de Erroy, Tuchosky. Pero fíjate, incluso entendiéndolo y leyéndolo, lo que grabamos el otro día de Bob Dylan. Es decir, tienes que saber el matiz. Tú tienes que ser casi bilingüe, ¿no? Para poder, tú, por ejemplo, sí que entiendes el francés y la musicalidad de ciertas palabras encadenadas. Eso tú no lo puedes percibir como... No, pero luego hablaremos del inglés con María. Pero María, lo que le dijo la novia de Scott Fitzgerald, ¿eso se le puede decir a un hombre? Yo creo que no, pero por eso se quedó en novia, ¿no? No, no, no. Bueno, no, no, eres tú. Fue su mujer, fue su mujer, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces peor. Creo que tampoco. Se lo dijo y luego siguieron, siguieron juntos. Ella, él murió antes, él murió muy joven, a los 44 años de un ataque cardíaco. Y ella se le despertó una esquizofrenia. Ya estaba un poco alocada. Se le despertó una esquizofrenia y luego fue ingresando en diferentes hospitales psiquiátricos hasta que murió abrasada en uno de ellos que se quemó unos años más tarde. Pero sí, fue su esposa, fue el amor de su vida, porque eran dos seres extraordinariamente bellos, muy inteligentes, glamurosos, tuvieron una vida rica en experiencias y rica en dinero, aunque se lo pulieron todo. Y sobre todo él, aunque ella también escribía, él tuvo un grandísimo talento. Ese glamour que había antes, ¿lo recuerdas? En la película esta de Budial, en Midnight in Paris, que había ese glamour de Dalí, Buñuel, en París, Hemingway, con gente muy inteligente. Y los mecenas de Buñuel y Dalí, que eran los marqueses de Noaille o los condes de Noaille, que eran los aristócratas multiperas con un castillo fantástico que financiaban a la gente, y eran de mecenas. Sí, sí. Que habría que hablar con el señor Mercadona o toda esa gente de, hagas usted mecenas. Bueno, que en cierta manera, mira, la señora Mercadona, sí, que es la que ha patrocinado la recuperación de la capilla asistina valenciana ahí en San Nicolás o en el Colegio de la Seda. O sea, que por ese lado algo están haciendo bien. Nosotros hablamos más de mecenazgo a nosotros. Tomas este dinero para escribir un libro, para que tengas tiempo para escribir un libro, tomas este dinero para hacer un disco, eso estaría bien. Sí, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Por eso te digo que ahora ya no vende ser un intelectual, vende más ser un novel en Esteban cualquiera. Por desgracia. ¿Algo más, Bruno? Bueno, decir que... Me imagino que el argumento más o menos lo conoce todo el mundo, todos hemos visto las películas y el argumento es bastante fiel, ¿no? Decir tres lecturas. Que es millonario, misterioso, que aparece de repente. Sí, es un joven pobre que se enamora de una chica rica. Como sabe que no va a poder conseguirla, intenta enriquecerse para subir de escalafón social. Se marcha unos años, se enriquece y vuelve. Vuelve con una personalidad diferente, con un nombre diferente y con un gran patrimonio. Construye una casa enorme justo enfrente de la de Daisy y intenta recuperarla. No vamos a decir si la recupera o no. Lo intenta, ¿no? Ya ha subido de clase, ya es millonario, ya está a la altura de cualquiera. Además, el marido de Daisy es un imbécil integral. El marido de Daisy y Tom es un, como tú dices, es un ser despreciable. Y no vamos a decir si consigue su objetivo o no. Uno de los temas fundamentales del libro es la persecución de lo imposible. Gatsby persigue lo imposible, ¿no? Hay una metáfora fantástica, yo creo que se recrean las películas y todo lo que lee el libro se le queda. Es la imagen de Gatsby por la noche mirando la lucecita en el embarcadero de Daisy, ¿no? Esa lucecita que es la metáfora de lo imposible, la metáfora de ese gran sueño que todos tenemos. Gatsby tenía un solo sueño que era conseguir el amor de Daisy. El dinero para él era un medio para conseguir ese amor. De hecho, él no disfruta de la riqueza. Él da grandes fiestas en su casa, pero no disfruta de las fiestas. No bebe, no se droga, no va con mujeres porque su sueño es conseguir a Daisy a través de esa subida de la clase social. A partir de la revolución industrial ya se puede subir de clase social. Hasta ese momento la clase social era un estamento estanco. Solo podías subir si eras hijo de alguien que pertenecía a esa clase social, por derecho divino incluso también. Pero a partir de la revolución industrial y sobre todo del gran éxito económico de esa década en Estados Unidos, cualquiera podía ascender socialmente. Entonces su sueño era ascender socialmente y conseguir a Daisy. De hecho, Fitzgerald cuando dice, define tu novela, dice, pues una novela que habla de la gran injusticia que es que un chico pobre no pueda casarse con una chica rica. Y de fondo lo que hace también es una crítica social de la sociedad de los años 20. Una sociedad que idolatraba el dinero, que idolatraba el éxito, una sociedad sin principios. Pues de fondo, por el tratamiento que hace del resto de personajes de la novela, está haciendo una crítica de esa era, de los míticos y locos años 20. Por lo que yo sé, sobre todo en Valencia y un poquito en Madrid, no ha cambiado eso tanto. Hay determinados círculos en Madrid y en Valencia de familias y tal que tú no te casas con sus niñas. Ni de coña te dejan. Eso sigue pasando. Sí, pues en aquella época muchísimo más. En aquella época sí que eran estratos cerrados, eran casi castas. Y de hecho cuando te fijas se casan siempre entre ellos. Ves los apellidos y se casan entre ellos porque desde pequeñitos van al mismo club de golf, de polo, los cumpleaños, los coles, Puerta de Hierro allí, aquí hay otras cosas en Valencia. Pero no puedes, no te dejan. Sí, sí, sí. O sea que fíjate que poco ha cambiado. Ha cambiado bastante. Hay cierta permeabilidad, pero bueno. Sí, sí, pero lo que es el núcleo duro del dinero y el poder en España, sobre todo del dinero, ahí no entras, por mucho que la niña se capriche de ti. Sí, sí, sí. Sergio lo ha intentado y no veo manera. Sí, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado ser el capricho de una mujer. Es una cosa que me ha gustado. Que me paguen la ropa y todas esas cosas. Ser el prédit como prédit woman, pero no, prédit man. Me cambio, tal, y ella me dice, venga, sí. Bruno, muchísimas gracias. Te vemos aquí un par de semanas, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias por ti.